Libre mi alma, ay de mi corazón, la extra energía, enroscar el limbo Y vos estás tan sola, mirándose a una estrella, pronto te irás con ella en otra dirección Sabes en la noche con tu vestido blanco, y en el jardín eléctrico pasa enloquecer ¡Pasa enloquecer! ¡Pasa enloquecer! ¡Pasa enloquecer! ¡Pasa enloquecer! Gracias por ver el video.